Clamo contra la violencia de género en el país. La inédita protesta tiene la intención de mostrar el peso que tienen las mujeres en la economía nacional. Raúl Torres está en la capital mexicana. Raúl, ¿cómo se ha venido la jornada? Bueno, José, como nunca habíamos visto, hoy las mujeres no salieron a las calles. La gran mayoría se quedó en su casa por el paro llamado. Este 9, ninguna se mueve. Protesta contra la violencia que sube en todas partes. Entonces, según un estudio, más del 90% de las mujeres de este país han sufrido algún tipo de violencia. Fue como si desaparecieran de la tierra. Salones de clases se quedaron vacíos. No estaban en las calles. El metro solo con hombres. Computadoras apagadas y sillas desocupadas. Fue un día sin mujeres. Y aunque la mayoría se quedó en casa, muchos como Misha salieron con sus hijos a un encuentro con otras mujeres donde dibujan la violencia que todas viven. Yo también soy mujer. Yo también a veces tengo miedo de que mi hija vaya a ciertos lugares. Además de no ir al trabajo ni a la escuela, se desconectaron de las redes sociales y no hicieron compras. Un estudio calculó pérdidas por 1.750 millones de dólares si todas las mujeres de México no trabajan. Afortunadamente yo tengo un trabajo que me da para poder protestar de esta manera. ¡Se matan las mujeres! El paro es la continuación de la protesta de este domingo, Día Internacional de la Mujer. Mientras ocurría, fueron reportados cinco feminicidios en el país. El presidente, criticado por organizaciones de mujeres, esta vez reconoció las exigencias. Pero hasta este día de paro las mujeres se enfrentan a discriminación. Algunas salieron a las calles y trabajaron bajo amenaza de que no les pagarían. Con lo que a mí me quiten, puedo dañar la canasta económica que yo le digo a mi hija todos los días. Pero otras empresas como esta de Ciudad Juárez convenció a las mujeres de que no faltaran a cambio de un bono. Necesitamos un poquito más de dinero para entrar a nuestros hogares. Y dicen que es apenas un paso para el fin de la violencia contra las mujeres. En México, Raúl Torres, Noticias Tenerife.